¡Suscríbete al canal! Si es en una pared de madera, pues ya sería una broca para perforar la madera. Un rache con una extensión. Una broca o una copa de media. Un lápiz. Un metro. Un martillo. Y cuatro pernos de anclaje. En el segundo paso vamos a ver la instalación del aviso. Como pueden ver, en el tablero de arriba va una perforación por el cual vamos a introducir los cables. Los cables van a ir marcados rojo con rojo. Pero en el empate va a ir rojo con rojo. Y lo vamos a... Le vamos a poner cinta... Cinta aislante. Como pueden ver, en el aviso hay unas perforaciones que son por donde vamos a introducir esos tornillos para que el aviso quede instalado. El aviso, como lo pueden ver, ya quedó instalado. Vamos a instalar el módulo a la pared. Bueno, desde el tercer paso vamos a ubicar el módulo donde va a ir. Como aquí lo vamos a hacer en la pared. Pero el módulo no va a ir ahí. Lo más lógico es que donde vaya a ir el módulo le va a ir un coma y lejos. Cerro de la media. Cilla desde la pared. Cerro de la v caption. Cerro de la très alta. Cerro de la는데 el número de la puntolabada. Cerro del pared. Cerro de la línea de Internet de Marcして la información sobre los Tenerro de Cirocina. si no hay un toma de energía hay que conseguir una extensión eléctrica para poderle dar la energía al móvil antes de hacer las inauguraciones para marcar en la pared vamos a marcar donde va a quedar el sol para poder saber después donde va a ir el fondo vamos a marcar las decoraciones de la pared con la broca de piste no vamos a marcar donde va a ir vamos a retirar el módulo para poderle las decoraciones de la pared vamos a marcar las decoraciones de la pared Ahora si vamos a hacer la instalación del módulo. Por último paso vamos a entrar hacia el módulo de la pared y vamos a meterlo en el esfuerzo. Vamos a hundirlos hasta donde está la profundidad. Vamos a meterlo en la pared. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!